Hola y bienvenido a un nuevo video, para que sirve el aceite de resino, cuando hablamos sobre el aceite de resino generalmente se conoce como un laxante natural, sin embargo tiene otros usos y muy interesantes, en este video veremos cuales son, toma nota, el aceite de resino es un gran hidratante y tiene propiedades que pueden ayudar a combatir desde el eczema, descamaciones hasta la caspa o incluso picaduras de insectos, es posible combatir numerosas dolencias con el aceite de resino, aunque su uso más popular es para combatir el reseñimiento, el aceite de resino ayuda a reducir los dolores, estimula el sistema inmunológico, ayuda a cicatrizar heridas y también funciona como un potente antibacteriano, antiviral y fungicida, el aceite de resino proviene de la semilla homónina y está compuesto por ácidos grasos cuyos 90% son grasos resinoleicos, estos se consideran que son los responsables de sus propiedades curativas, la planta de resino es originaria de la india y es conocida como la palma criste, ya que se tenía la creencia que sus hojas eran similares a las manos de cristo, es una de las razones por las cuales se reverenciaba mucho y se le atribuían habilidades curativas, sin embargo hoy en la actualidad a través de muchos estudios se ha confirmado que el aceite que proviene de esta planta posee grandes beneficios para la salud, el aceite de resino fue adoptado por culturas como la egipcia, la china, la persia, roma, áfrica, europa y américa, en la actualidad se utiliza mucho en la industria textil y en rusia para lubricar equipamiento por su clima tan frío, ya que posee una viscosidad consistente que no se congela, otros usos no medicinales que se le brinda el aceite de resino es el saborizante o aditivo alimenticio, también es utilizado como ingrediente para cosméticos y productos del cuidado de la piel, fabricación de gomas, fibras, barnices, tintes y tratamiento del cuero entre otras más, es importante destacar que la semilla de resino tiene una parte mortal si se consume o se ingiere por cualquier vía, por este motivo no se pueden comer las semillas ya que se necesita un proceso especial para instalar el aceite, no hay que preocuparse, puedes utilizar el aceite de resino ya que el veneno sólo está presente en la semilla que está cruda, ahora conozcamos algunas ventajas del uso del aceite de resino, toma nota, entre algunas propiedades del aceite de resino están aliviar la colitis, para poder aliviar las molestias de esta afección estomacal e intestinal se puede realizar una compresa y aplicar sobre la parte baja del vientre, simplemente debes mojar una toalla o un pedazo de tela y colocarlo sobre esta parte durante una a dos horas, encima puedes colocar una bolsa de agua caliente o una almohadilla térmica, puedes repetir este proceso dos veces al día, verás como el dolor baja rápidamente, para los callos de los pies, es posible suavizar la acumulación de piel muerta en los pies, popularmente llamados callos, aplica un poco de aceite de resino sobre la parte afectada, sujeta con un algodón y colócate un calcetín para que no se mueva, debes dormir con el algodón y el calcetín durante toda la noche, al día siguiente lima el callo, verás como estará mucho más blando y es más fácil de remover, quita los lunares, el aceite de resino es un remedio muy popular para quitar los lunares, simplemente prepara una mezcla con bicarbonato de sodio y aceite de resino, prepara una masilla y aplícala sobre el lunar, asegúralo con un algodón, déjalo actuar durante toda la noche y a la mañana siguiente enjuágate con agua fría, repite este proceso durante varios días hasta que el lunar haya desaparecido, ayuda a combatir el dolor de la artritis, si sufres de dolor en las articulaciones por causa de la artritis, el aceite de resino puede ayudarte a calmar estos dolores, simplemente coloca 3 cucharadas de aceite de resino en un sartén y calienta por unos 3 minutos, moja un paño o un algodón y aplícalo en la parte afectada, cubre con un pañuelo seco para mantener la parte caliente, deja reposar por media hora como mínimo, verás como el dolor disminuye, muy importante, no se debe utilizar el aceite de resino en las articulaciones que ya están inflamadas, ayuda a cuidar la piel, al ser un excelente hidratante el aceite de resino es utilizado como ingrediente activo en cremas y productos cosméticos, funciona como un emoliente para suavizar y proteger la dermis, es un ingrediente activo en lociones, pomadas, jamones entre otros más, es ideal para pies secas, eczema, descamaciones, herpes, úlceras leves, quemaduras y heridas superficiales, también es saponificante, usándose para elaborar champú para cabellos suaves y brillantes, también se le atribuyen otros beneficios para el tratamiento para la caspa, picaduras de insecto, combate el envejecimiento prematuro de la piel, el aceite de resino para masajear el cuerpo, el aceite de resino puede ser utilizado como un aceite corporal, para masajes desconstructurantes o antiinflamatorios, también puede aliviar los dolores musculares, es muy utilizado en la aromaterapia, estos son algunos de los beneficios y usos del aceite de resino, aprovecha los beneficios que tiene para la piel y el alivio de los dolores musculares y de las articulaciones, estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor, dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales, esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable, aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos, muchas gracias por ver y hasta el próximo video.